Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Abran y Luján Juica. Hablamos de tecnología, hablamos de redes sociales, hablamos de aplicaciones, hablamos de consumo y hablamos de lo que vos nos pedís. Justamente veníamos hablando mucho de la inteligencia artificial, de las nuevas IA, de que Microsoft había sacado una. ¿Qué tal si yo te digo, Maxi, que Twitter, ex Twitter, ahora X, sacó una inteligencia artificial? A ver, Twitter es Elon Musk. Elon Musk es este señor millonario excéntrico. Doña Tesla. Sí, que no hace tanto tiempo cuando largaron OpenAI, el chat chip y dijo, paren todo. Y se reunió con un grupo de personas y pidió que, por favor, no sigamos avanzando con la inteligencia artificial por un tiempo. Estamos hablando del mismo. El mismísimo. Y en ese momento nosotros, ¿qué dijimos? Esto es una jugada porque quiere ganar tiempo. De hecho, Elon Musk fue uno de los aportantes al desarrollo, a toda la parte de investigación de OpenAI, de los dueños del chat chip y tí. Posterior a esa etapa de investigación, cuando viene la parte del desarrollo y la comercialización, se retira y aparece el dueño de Microsoft, Bill Gates, que es el que termina de hacer mucho dinero con esto. Creo que Elon quedó enojado con esto porque, bueno, vieron el negocio antes que él. O sea, él vio la parte de investigar la inteligencia artificial, pero... Pero ahora se quedó monetizado. Ahora está ofreciendo XI. Sí, recordemos que Twitter, ahora es X, o X, y X es la ex Twitter. O sea, es complicado todo con Elon, es complicado todo. Bueno, esta red social, la que antes era el pajarito y ahora de la X, largó su propia inteligencia artificial. ¿Así es? Así es. La cual es medio, es muy nueva, bastante nueva porque solo los usuarios... ¿Te acuerdas que hace mucho veníamos hablando de que Twitter tiene suscriptores premium, están categorizados? Bueno, estos suscriptores premium podrán acceder a esta nueva inteligencia artificial que se llama GROK. GROK. O sea que por 16 dólares por mes, que es lo que paga el premium, puedo acceder a GROK. ¿Qué tiene GROK de diferente a las otras inteligencias? Musk, ¿qué es lo que trata de hacer con GROK? Trata de buscarle una vuelta para que sea competencia al lado de todas las inteligencias artificiales que hay. Por ejemplo, él dice también de jugar que esta GROK tenga un poquito de humor, sarcasmo, que responda con más precisión, que sea inmediato. Que esté en línea, que no es un dato menor de lo que piden los usuarios, que estén con datos actualizados. Y en el medio está haciendo la gran venta de humo Elon Musk, diciendo que va a ser mejor que el resto, antes de haber probado algo. Que además la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer todo y lo está vendiendo como el gran desarrollo. Veremos hoy 16 dólares, inclusive lo hemos hablado en otras aplicaciones. En nuestro país hoy es caro todo, pero 16 dólares para probar un Twitter Premium que no sabemos bien qué ofrece, sigue siendo caro. Ya veremos cuántos usuarios lo han probado en nuestro país o veremos las experiencias de usuarios de otros países. Porque esta aplicación arrancó exactamente cuándo. Sí, dos a dos atrás. El 4 de noviembre. 4 de noviembre, sí. Y encima lo que da toda la vuelta que hace unas semanas, es el cambio de sus términos de privacidad. Cuáles los usuarios estaban enojados. Y bueno, Musk iba a hacer con esos datos, va a utilizar para generar conveniencias para esta nueva IA. Pero además dejó tranquilos a los usuarios de que no iba a utilizar mensajes privados, sino información que está pública. No, 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 no. Lo mismo dijo Mark Zuckerberg cuando compró WhatsApp y dijo, no, nunca las vamos a arreglar. ¿Para qué? Estoy pagando un montón de dinero por WhatsApp, pero no voy a usar los datos de los usuarios. Obviamente no fue así. usó los datos de los usuarios y hoy la gran can, el verdadero valor que tiene esta compra original de WhatsApp, no es el servicio en sí mismo, sino los datos que usan de nosotros cada vez que los usamos y la interrelación con el resto de sus productos Facebook, Instagram y todo el universo y el entramado empresarial detrás de Meta. Va por lo mismo Don Elon Musk, va por lo mismo con la inteligencia artificial, hoy todos quieren tener su propia inteligencia artificial y todos dicen que son la mejor, la que hace las cosas de la mejor forma, aún tenemos un gran veremos. Recién hoy se está por cumplir un año del lanzamiento abierto del ChatGPT. En Argentina, a partir de enero febrero de 2023, empezamos a conocer los primeros avances, lo que era, pero ya a fines de 2022, se largó en forma abierta este desarrollo de OpenEye que ha puesto en jaque al mundo tecnológico. Un año después, Twitter, XX, está largando el propio. Veremos. Seguramente el año próximo estemos hablando de anduvo, no anduvo, otro fracaso más de Elon. ¿Y quién sabe? Ojalá que no, por él. Ojalá que sí. Será hasta la próxima semana. Somos On Demand y estamos On Demand.